Desde hace más de un año, vecinos de la colonia Rodrigo de Triana, en Acapulco, han reportado una fuga de agua que se encuentra cerca de la banqueta en Avenida Universidad, esquina con calle Universidad de Guerrero. Esta situación, además de representar un grave desperdicio del vital líquido, representa un entorno peligroso, ya que está lleno de lodo y lama que pone en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona. A pesar de los múltiples reportes y solicitudes de intervención de las autoridades de Acapulco, a más de un año los vecinos no han obtenido respuesta favorable, lo que ha llevado a que la situación empeore con el paso del tiempo. El exceso de lodo y lama que rodea la fuga de agua ha convertido el área en un terreno resbaloso y peligroso, especialmente durante épocas de lluvia o condiciones climáticas adversas. Aunado a ello, debido a la fuga de agua, el pavimento comenzó a hundir, por lo que existe el riesgo de que se registre un socavón. Sumado a las condiciones deplorables en las que se encuentra la calle, debido al huracán Otis, también se ha vuelto un cementerio de cables, como en otras calles, ya que las empresas que brindan el servicio de telefonía, internet o cable nunca se llevaron sus desechos. Con imágenes de Jairo Méndez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.